Y no podrías amanecerlo Uy, su tendencia es bueno me quedar soledad El catupado de la arena No lo es mas,毒 Linas Se meоворas noir y no me dela No lo es mas,毒 Más Hay cosas que lo van a perdonar Ahora me pides que me lleve a marchar Pues salgo a ti y lo acudigo a su carajo Tú no me doy un pecho, lo dejo de acá Eres mujer, a lo dejo de aquí No llores más, no hay más Segados además, no quedas de nada Tú no llores más, no hay más Hay cosas que lo valen la pena Tú no llores más, yo no sé cuánto pasará Yo no sé cuánto va a salpitar Este amor, el dolor es un ciclo normal Tú no llores más, no quedas de nada Tú no llores más, no quedas de nada Tú no llores más, no quedas de nada Tú no llores más Tú no llores más, no quedas de nada 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 No lo es más, no lo es más, hay cosas que no valen la pena. No lo es más, no lo es más, no lo es más, hay cosas que no valen la pena.